La Iglesia Católica difundió una carta que firmó el obispo emérito de Chilpancingo, lo recuerdan, Salvador Rangel, es la primera vez que se expresa desde hace 10 días en que se denunció su desaparición en Morelos y que fue localizado en un hospital en Cuernavaca. El obispo aclaró que no va a presentar denuncia por la violencia que sufrió tras presuntamente ser secuestrado, golpeado y drogado. El obispo expresó que ya perdonó a sus agresores y a quienes lo han revictimizado por la desinformación que, según dice, se ha dado en su caso. Por lo pronto, aunque no haya denuncia, la investigación sí continúa en la Fiscalía de Morelos. Así nos lo dijo el abogado del obispo. Definitivamente es un delito que se persigue de oficio al desaparecer una persona y máxime que por comentarios del fiscal era por un secuestro preso. Ya existe una denuncia, de hecho, por un tercero que fue el que denunció la desaparición de Monseñor. Ya existe esa denuncia y es la que están investigando en la Fiscalía. Pero obviamente para poder llegar a un esclarecimiento de los hechos necesitan la declaración de Monseñor. Ahorita él está tratando de recordar todo lo que sucedió ese día, el día de su aparición. Entonces, no está en condiciones completas para poder dar una declaración. La instrucción es, no movemos nada ahorita hasta que esté repuesto al 100%. Lo cierto es que con ese comunicado el obispo Rangel ya está en su derecho, pero ha optado por el silencio, por no informar qué fue lo que le sucedió.